¿Qué pique tengo yo con ese estudiante ahí? Yo tengo que nada más estar cuidándola y ella chateando. Pero no me pasa internet, hay un aburrido aquí. Deja que yo coma mi teléfono. Dios mío, me tienen jalta. Porque si tú no tienes teléfono, ¿cómo te vamos a pasar internet, bendito bruto? Porque los policías creen que porque tienen pistola mismo son el final. Ubíquense. ¡Ay, caramba! Se que me gusta el café, que esté bien caliente con pila de hielo. ¡Wow! Y ahora, no sé por qué pusieron otro jugo. He visitado a la presa de Angie, que me dijo que había metido presidiendo a esta persona. ¡Me voy! Este es mi momento para joderle. Si los policías no me dejan esta, leen tu tabana. ¡Ay, caramba! Este policía que me metió presa, así está bueno. Y me está escribiendo, me está enamorando, mi amor. ¿Qué será que alguien quiere decir? ¡Ay, sí, niño! ¡Van allá, niño! ¡Le metieron presa y presa! Bueno, que le dieron al propio niño. ¡Ay, me están llamando! ¡Ay, la amiga! ¡Hola, señora Angie! ¡Hola, mana! ¡Ay, mana! ¡Tú no sabes que yo estoy presa aquí! ¡A mí me tienen presa! ¡No me traen ni comida ni agua! ¡Nada me traen aquí! ¡Yo soy presa! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer? ¿Tú sabes lo que yo voy a hacer ahora? ¡Policía! 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 ¡Me quieren atracar! ¡No, no, no! ¿Qué está pasando? ¡Para afuera! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, mi amor! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Venga! ¡Muéltese! ¡Ay, me atracen! ¡Ja, ja, ja! ¡No me llaman! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la amiga! ¡Usted no sabe! Que entró uno ahí de la escuela de que iba a molestar a mi. Yo llamo al policía de que para que lo sacaran de la cárcel. ¡Ay, pero eso fue una pelíscula, mi amor! ¡Por lo menos a mí me entretienen aquí con los chismes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Por bien, papá! ¡Ay, no! Me voy a poner el pato ahora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Me volvió el delincuente de que me estaba atracando, ya tú sabes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, sí! ¡Ay, pero si yo te cuento, mi amor, el policía que me metió presa está de bueno! ¡Ya, che! Esa mujer necesita a mí me tiene enamorado de ese estudiante. A esa yo me la voy a dar, porque si yo no me la voy, me la voy a regalar. Y si no me la voy a regalar, la voy a coger yo. Y si no me la voy a coger, bailar, o voten tú a mí. Pero esa me la tengo que dar yo. Voy a comprar una sorpresita para dársela a ella. Quédate, déjame allí. Sí. Sí, yo lo voy a enamorar, tú sabes, para que me saquen de aquí, de esta casa. ¿Qué yo hago aquí? ¡Más, no! ¡Y el party! ¡Y el party de mañana! Si yo no voy a ese party, yo me voy a morir. ¡Ay, sí, más, no! ¡Ay, sí! Porque cualquiera va con el policía y está para allá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero qué tipo de escuela es esta? ¿Por qué? Esta es tamato de guineo que hay aquí. ¿Sabes que te cuelgo? Porque ya tengo hambre. Aquí yo puedo tomar una guineo y comamala. Lo que tú quieras. Mira, guineo maduro allá ande ahí. Esto es de lleno de guineo, mi hija, aquí. Vamos, ven para presentarte al profesor. Cuidado ahí. Ya tú sabes, mi amor. Ay, pero si tú lo ves. Te voy a mandar una poster, espérate, para que la ve y me diga. No me cuelgues. ¿Viste? Ay, sí. Pero bueno que está. Mira, hablamos mañana ya que estoy aburrida. ¿Qué? ¿Por qué yo cambio de humor? Ah, ¿por qué sí? Porque estoy aquí tranquila y nadie me mira con atrás de Nami. ¿Por qué tráeme algo? Ya voy. Bye, bye, bye. Está buenísima esta china. O sea, aquí está el carajito. ¿Por qué? Porque tú no me compré. Y con que tú vayas a ti a con la ganas que le quitaste a la de Miquito. ¿Por qué? Tú eres como medio bruto. Es con la naranja que tú vayas a ti a para esa vela. Está bien. ¡Ay, ay, ay! Pero deja que yo compre mi teléfono. ¡Ay, me sacan! ¡Me atracan! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! 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 Pero yo aquí pensando. Si yo llegué aquí, los estudiantes tenían que estar ahí porque yo lo vi que iban delante de mí. Digo que yo venía dándolo pasito prohibido era. Ay, mi madre. Este carro se me va a botar. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué ha pasado con alguien? Siéntese ahí, por favor, que tengo que hablar. Siéntese allá, mira. Escucha. Como ya ustedes saben, nuestra querida compañera de clase, una de las mejores estudiantes que ha tenido el centro educativo donde ella nunca ha estudiado. Lamentablemente, ella se encuentra en prisión y tiene que cumplir con una orden de arresto, el cual va a tener que durar allá unos cuantos meses. Que si pagas dinero, fácilmente la sueltan, pero lo duro. Papá, para conectar, dáselo. Y explícame, ¿y eso para qué? Eso calizo. Que yo lo traje ayer y está en la casa porque ya sale de casa. Sí, pero ya, me van a hacer llorar. ¿Y eso, caidero? ¿Para qué? Para que le copinen. ¿Para qué? Para que le copinen allá. Bueno, mi niña, siguen. Ella no tiene hambre. Sí, pero ella está sola en la casa. ¿Cómo ya le van a cocinar? Esa muchacha no sabe ni freír. Niña, ya, ya, por favor. Si esa muchacha no sabe ni freír una rueda de salami. Para menos decirte. Pero esa es mi amiga. Ay, sí. Esa es mi amiga de usted. Esa es mi amiga de usted. Esa es mi amiga de usted. Sí, pero esas lágrimas como que están bajando congeladas. Porque ni se ven. Esa es mi amiga. Un baile que yo le traje a Angie para que te peje. Ay, mi madre. Escúchame, escúchame. ¿Qué es? Allá viene el profe. Parece que tiene como un estudiante. Papá, para lo que llega. Sin eso, estoy en todo el mundo serio. Pero por qué estas niñas están deprimidas? Niñas, escúchame. Ellos están así deprimidos. Porque ellos bebieron jugo de limón en la casa. Y cuando es jugo deprime, ¿tú sabes que deprime el limón? Ellos se lo bebieron y parece que el azúcar estaba malo. ¿Qué problema entonces, profe? Profe, silencio, escúchame. ¿Cómo está usted? Vamos a visitar a la presa. Ah, sí, hay que vivir. No, porque usted le trajo a ella. Ah, pero por eso ellos están llorando. Ah, una compañera de ellos que tuvo un problema con la justicia. Vamos a visitarla. Usted la metió presa. Ah, no fue ella. No fue ella. Fue ella misma. Usted no asimila. Vamos a visitarla. Vamos a visitarla. En filita, en filita. Pónganse en filita. Que oprime. Esa humanita está hermosa. Mírala. Guau. Ay, caramba. ¿Y con qué ella está chateando? Ah, me llegan a mí los mensajes. Oye, está bueno a ti como sea. Tú verás. Vamos a visitar. Tengo una sorpresa. Quiero que se haga rápido. Oye. Tengo una sorpresa. Hola Angie. Hola Angie. Tengo una sorpresa. Tengo una sorpresa. Está bien. Esperen. Yo me tengo que ir. Tengo que hacer algo. Nos vemos luego. Y yo trajo una sorpresa para que se pegue. Niño, déjame hablar. Permiso que ella tiene una sorpresa. ¿Y qué es lo que? Beso. 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 ¡Gracias!